Acuario, ¿cómo estás? Espero que hayas extrañado a la abuela, estuve un poquito ocupada con cuestiones de mi trabajo, pero ya estoy otra vez por aquí, mis ángeles, y vamos a ver cómo les va a ir esta semana. Fíjate que yo aquí siempre les digo que Acuario es uno de los signos más inteligentes y el problema esta semana va a ser justamente ese para Acuario. De repente van a empezar a hablar con alguien y pues simple y sencillamente va a parecer que les están hablando en otro idioma. Porque Acuario no va a entender del todo que la gente esté complicada, que en lugar de facilitarse las cosas, se las compliquen. Y aquí hay que entender, Acuario, que tú eres muy práctico, pero no necesariamente la gente que está a tu alrededor. Esta semana es una de esas semanas donde Acuario va a tener que ser sumamente paciente y tolerante con los demás. Es muy probable que mucha de la gente que está a tu alrededor de repente te diga que los estás viendo como si fueran tontos o que de repente tú no estás viendo que ellos piensan simplemente de otra manera, pero no siempre tienes razón. Y tal vez sea así. Sin embargo, tú cuando hagas cuestionamientos esta semana o cuando de repente discutas con alguien va a ser pues muy sincero yo diría porque no vas a estar entendiendo lo que te están diciendo. Es decir, no estoy contento en mi trabajo. ¡Ay, pues renuncia! ¡Qué fácil! ¡Ay, tengo problemas con mi pareja! Pues déjala y busco otra pareja. Esta es la mentalidad de Acuario porque Acuario ve la vida de una manera diferente al resto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado esta semana con lo que decimos mis angelitos para evitar conflictos. No lo vas a decir por mal, por supuesto, ni tampoco vas a corregirle a alguien su trabajo o las cosas que está haciendo con mala intención, pero la gente sí lo puede tomar de mala manera. Acuérdate que estamos pasando por procesos complicados la mayoría de la gente y andamos medio sensibles. Así es de que hay que tener cuidado y te aseguro que sí vas a tener una buena semana. Esto es en general lo que yo veo que te puede perjudicar. Así que atento. Pero bueno, en el amor para las parejas. Bueno, Acuario, pues con tu pareja también hay que tener cuidado esta semana porque puedes tener bastante conflicto por querer corregir a tu pareja. Ya seas hombre o mujer, da igual. Vas a estar como si fueras profesor de primaria. Y el consejo es que no te me desgastes y mejor te tomes las cosas con calma porque ni creas que te van a hacer caso. Y lo más probable es que termines en pleito. Hay que recordar que la pareja no es de plastilina, no la podemos moldear a nuestra entera satisfacción y pues piensan diferente a nosotros. Son personas individuales y por lo tanto es imposible que sean una réplica tuya. Y sí, yo sé que cuando corriges realmente estás intentando ayudar a tu pareja a que se hagan mejor las cosas, a que se ahorre un poquito más de dinero, a que se facilite algunas cosas. Pero digamos que con tu pareja esta semana el horno no va a estar para bollos, así que en boquita cerrada no entran moscas. Y si son cosas que no puedas aplazar porque necesitas hablarla, entonces vamos a tratar con el diálogo, pero acuérdate que cuando sugerimos tenemos más probabilidades de que nos hagan caso a cuando criticamos o a cuando damos una orden. Y sí, ya sé que tú no eres criticón y generalmente tratas de estar bien con todo el mundo, pero esta semana considéralo una excepción. Digamos que tantas cosas que están sucediendo y el ver que la gente se complica tanto la vida es un idioma que tú no vas a estar comprendiendo y si se trata de tu pareja, pues tantito peor, ¿no crees? Entonces ya lo sabes, Acuario, con la pareja hay que tener paciencia. En el amor para los solteros. Bueno, los solteros digamos que no es una semana en la que van a encontrar el amor de su vida porque van a estar súper selectivos. Ahora sí que no nada más van a estar en busca de físico, sino también de intelecto. Y miren que complacer Acuario no es cosa sencilla. Así que creo que esta semana más bien vas a estar abierto a la amistad. Sí, sí, a convivir un poquito más con tus amistades, a platicar de todo y nada, pero no vas a estar muy dirigido que digamos a temas de amor. Aunque hay que decir que si ya estás enamorado o enamorada o ya viste a alguien, lo más seguro es que si invitas a salir a esa persona te van a decir que sí. Así que como podrás ver, en general no te va a ir mal en amores, pero los casados, ojo mis ángeles, nada de estar jugando a los maestros con la pareja porque sí que van a tener problemas. Con la salud va a ser una buena semana, definitivamente no van a tener de qué quejarse. Es una semana en la que se van a sentir llenos de energía y hay que evitar no respetar nuestras horas de trabajo y sobre todo de sueño, mis ángeles. El que tengan demasiado energía no quiere decir que abusen de ella, porque lo único que va a suceder es que se van a sentir muy fatigados a mediados de semana. Así es de que si quieren trabajar, que sea únicamente en sus horarios de trabajo, respeten su horario para salir a comer. Regresen a trabajar, mis ángeles, y cuando les den la hora de salida hay que regresar a casa para descansar. En muchísimos trabajos, no se crean que nos pagan las horas extras. Así es de que por favor no se me desgasten esta semana y les aseguro que van a estar muy bien de salud. De otra manera, si no duermen bien, esas defensas van a bajar y no se me quejen si por ahí tienen temas respiratorios. Acuérdense que estamos en temporada de lluvias, mis angelitos, y van a salir a la calle. Acuérdense de llevar con ustedes su paraguas por si les llueve y en caso de que se me mojen, ya se la saben, llegando a la casa, inmediatamente una bañadita y a ponernos ropa seca. Digo, más vale prevenir que lamentar esta semana. En tu trabajo. En tu trabajo es muy probable que te veas entre la espada y la pared o bien te sientas culpable de que la suerte de alguno de tus compañeros no es precisamente la mejor. No porque vaya a ser tu culpa, sino porque tú de repente pues eres muy humano, realmente te duele lo que les pasa a los demás. Y ya de entrada, pues tú cuando conoces a alguien no ves cómo anda vestido ni los defectos que tiene. Generalmente cuando un acuario conoce a una persona se interesa en quién es la persona y trata de buscar lo mejor que tiene esa persona. Digamos que los defectos los dejas para después. Esto hace que la gente que está a tu alrededor en tu trabajo te estime y por supuesto que tú los estimes a ellos. Sin embargo, esta semana ahorrate los problemas. Si tú ves que alguien más está teniendo problemas, no metas las manos al fuego si no tienes la plena seguridad de que esa persona está en lo justo. Esta semana, Acuario, ya de por sí, pues la cosa no va a estar fácil en los trabajos porque la tendencia va a ser que nos pongamos al tú por tú con los jefes. Que si nunca decimos nada, esta semana sí le digamos oye, está siendo injusto, oye, esto no es así como tú quieres que se haga. Y hay que tener mucho cuidado, mis angelitos, con todo lo que son jerarquías dentro de nuestro trabajo. No hay que llevarle la contraria a los jefes. Y esta semana, tú por andar defendiendo a algunos compañeros, te puedes llevar una buena regañada. Ciertamente, Acuario, no le gustan las injusticias. Sin embargo, esta semana, Acuario, hay que mordernos la lengüita porque el trabajo no está fácil. Y si te metes en problemas por alguno de tus compañeros, créeme que esos compañeros no te van a defender a ti después. Mucho ojo y tú puedes darle ánimos a tus compañeros fuera de tu trabajo. Pero dentro de la oficina hay que respetar y no hay que meter las manitas al fuego por nadie porque tú nunca vas a saber si te están diciendo la verdad o no. Muchas veces nuestros compañeros ya traen algún tipo de problemas con los jefes de los que nosotros no estamos enterados. Y cuando sucede una discusión delante de nosotros sin saber qué es lo que está pasando, nos sentimos obligados a defender que este no sea tu caso esta semana, a guardar esa capa roja y a no jugar al superhéroe dentro de tu trabajo. Fuera de esto, la semana va a ser agradable para ti, se te va a ir muy rápido, vas a tener el apoyo de tus compañeros para lo que tú necesites y sobre todo algo bueno que va a tener esta semana es que las oportunidades se van a comenzar a dar y aunque tú veas que empiezan a llegar estas oportunidades muy lentamente, al final te van a llevar hacia esos objetivos que has estado persiguiendo dentro de tu vida profesional y bueno mis ángeles no se sientan culpables de tener éxito ni responsables de los problemas que tengan otros compañeritos y van a ver que esta semana va a ser genial para ustedes por lo menos a lo que corresponde al terreno profesional y en casa con la familia, con los amigos, con la pareja, bueno, esta semana mis ángeles la energía va a detener problemas por parientes políticos así es de que los casados bien atentos a no discutir con sus parejas por la familia política, la suegra, el suegro, los cuñados, las tías, etcétera, si van a tener problemas con su pareja que sean por cosas de ustedes sino de terceras personas en cuanto a tus amigos tanto con los amigos como con la familia vas a estar un poquito mandón, vas a estar queriendo señalar todo lo que hacen mal hay que tener mucho cuidado con esto acuario podemos orientar podemos decirle a alguien si está haciendo mal las cosas pero sin ordenar y sin querer que la gente actúe como nosotros queremos si no vas a tener un ambiente bastante eléctrico dentro de casa y no es eso lo que quieres entre otras cosas vas a tener algún tipo de confrontación con alguien también de la familia asegúrate de evitarlas acomoder lugar mira para pelear se necesitan dos acuarios tú más vale que agarres tus llaves y sabes que al rato vengo o sabes que no me interesa discutir porque eso podría hacerte la diferencia entre una muy buena semana y una pésima semana a los amigos son a los que tienes que buscar hay que buscar un poquito más de cercanía y si ya sé el bicho el bicho el bicho yo sé que anda por ahí pero pues podemos usar nuestro cubrebocas y podemos ver a nuestros amigos en espacios al aire libre hay que tratar de no encerrarte demasiado acuario hay que tratar de convivir un poquito más con los amigos y con la familia evita llegar directo a tu habitación a la computadora o a las pantallas o a tu teléfono y vamos a tratar de dedicarles tiempo de calidad tanto a la familia como a los amigos créeme que te lo vas a agradecer tú mismo porque pues un rato que tengas en familia donde te puedas reír donde te puedas sentir abrazado donde puedas recordar cosas agradables de tu vida te puede llegar a ser mucho bien esta semana lo único que no debes hacer es estar solo porque la soledad no va a ser muy buena compañera para ti fuera de esto tu semana va a ser bastante agradable pero ya lo sabes hay que controlar un poquito eso está muy mal oye eso pues te diría que está bien pero no no está bien oye si estás sufriendo por eso pues deja ese trabajo deja ese marido no hacemos eso esta semana vamos a tratar de ser muy empáticos tú eres así generalmente y esto que vas a notar tú esta semana es algo temporal así es que no te me asustes ya miércoles o jueves nuestro acuario vuelve a la normalidad de nuevo súper comprensivo súper agradable y dispuesto a ayudar a todo el mundo pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con ustedes yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben si les gustó el video regálenme un like ya me voy a portar bien perdónenle por favor la ausencia la abuela pero mis ángeles hay que trabajar ya saben las facturas no nos esperan y bueno mis ángeles si me quieren ayudar compartan este video con todos sus amiguitos y si no están suscritos a mi canal suscríbanse yo aquí una vez a la semana les regalo un jaloncito de orejas y si ya sé que me he estado portando un poquito mal pero ya me voy a corregir ya a partir de esta semana todo vuelve a la normalidad bendiciones mis ángelitos que disfruten mucho esta semana y ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo mis ángeles bendiciones